Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Innova, soy Esther y en este nuevo vídeo os voy a enseñar a hacer este donut de fieltro para que lo utilicéis como soporte para el móvil. Es muy fácil y sin coser. Los materiales los tenéis en la cajita de la descripción que hay debajo de este vídeo. Este soporte lo he hecho para mi nuevo móvil porque tenía ganas de tener un móvil de 6 pulgadas, que tuviera buena calidad y fuera económico. Al final lo he encontrado en la tienda TomTop. Este es un Lenovo, el A936 y aparte de su gran pantalla tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles y una delantera de 5. Necesitaba que fuera bastante rapidillo, este tiene 4 núcleos y una RAM de 2 GB y no está nada mal. La verdad es que tiene un diseño muy sencillo y bonito y para ser de 6 pulgadas no pesa casi nada y es bastante manejable. Bueno, si quieres echarle un vistazo te dejo el link en la cajita de la descripción. Y ahora sí, veamos el paso a paso para hacer este soporte. Vamos a necesitar estas 3 plantillas, os las dejo en la descripción. Y yo ya me he adelantado y he recortado todas las piezas. De esta he cortado 2, una de estas y la última que es un circulito. Estas 2 primeras piezas las vamos a pegar por el borde con la pistola de silicona. No se me da muy bien coser y para estas cositas la silicona caliente prácticamente da el mismo resultado. Vamos pegando bien todo el borde pero vamos a tener que dejar una pequeña zona sin pegar para después meter el relleno de almohada. Y en la parte interior no vamos a dejar ninguna zona sin pegar y pegaremos todo el borde. En el siguiente paso vamos a meter el relleno y si no tienes puedes utilizar un poquito de alguna almohada o algún cojín que tengas en casa. Cuando ya lo tenemos relleno cerramos el borde con un poquito de silicona. Acomodamos el donut y vamos a poner un trocito de fieltro en la parte de apoyo del soporte. Ahora pegamos el glaseado que habíamos recortado también con la pistola de silicona. Una vez hecho este paso vamos a pegar fideos de colores por todo el donut. Son trocitos que he recortado del filtro que me había sobrado de otras manualidades. Y para terminar sombreamos con un rotulador todo el borde del glaseado. Y listo ya podemos apoyar nuestro móvil en este delicioso donut. Como has podido comprobar es un soporte fácil, práctico y muy original. Puedes ponerlo en el escritorio, en la mesilla de noche o para hacer algún regalito. Espero que te haya gustado y le des a like, lo compartas y me digas en los comentarios que te ha parecido. Y si no estás suscrito te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de mis tutoriales. Te mando un beso enorme y espero verte en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!